Nuestros temores se confirman. La Federación ha creado armamento espacial por ingeniería inversa de los restos de Odin. ¿Cuánto tardará en estar operativo? Es confuso. Nora tiene en Colorado Springs los datos recuperados. El secretario de Defensa quiere que conformen en persona. Kegan, lo voy a mandar a Colorado Springs. Entendido. Nos reuniremos en el piso franco de Las Vegas a las 12.00 de mañana. El J-Shock querrá actuar rápido, así que preparen su equipo antes de dormir. Tenemos seis horas hasta que vuelva Kegan. ¡Alto! Aquí hay algo que no encaja. La seguridad funciona. La seguridad funciona. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es bonito volver a tener a la familia junta, ¿eh? Solo nos falta nuestro amigo silencioso. Y Keegan. Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Ya veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡No! ¡Hijo de perro! Calma, chico. Aún no he empezado con usted. Logan, mírame. ¡Mírame, hijo! Muy bien. Mírelo. Eso es. Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre... ...es que deja morir a sus hombres para salvarse él. ¡Mierda, Rork! ¡Esto es entre nosotros dos! ¡Deje fuera a mis chicos! Está hablando con un superior, teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. Usted no es un ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. Y siempre he sido mucho mejor. Pero usted... ...se considera un ghost. Usted no es nada. Usted y sus hijos... ...están muertos. Su apellido desaparecerá. Aún le queda algo de vida. ¿Nunca le enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? Podrían dispararse. ¡Eso es! Un poco más... ...hacia allá. ¡Vamos! ¡Cierda, Rork! ¡Basta! ¡Apunte a... ...papá! ¡Logan! ¡Logan! Es muy fogoso, chico. Me gusta. Arriesga la vida para proteger a su capitán. Podría aprender algo de él, Elias. Es mi hijo. Bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Adiós ha matado! ¡Me está huyendo! ¡Lo voy a matar! ¡Yabrón lo mataré! ¡Hijo de puta! ¡Estoy orgulloso de ti, Logan! ¡Todo va a salir... ...bien! ¡Oh, tiene razón, Elias! ¡No soy un ghost! ¡Soy el hombre que les da caza! ¡Y los manda al otro barrio! El jefe quiere al más joven con vida. ¡No! ¡Soy el hombre que les da caza! ¡No! 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 Está bien, Merrick. Una costilla rota. Pero puedo moverme. ¡Tenemos que irnos! Keegan, estamos en marcha. Venga aquí en cuanto pueda. Entendido. Nos vemos en la cocina. Hay que llegar al lado este del edificio. Es nuestra mejor posibilidad de salir de aquí. ¡Shh! Un ruido tras la puerta. Acabemos esto rápido. Está de camino. Coja ese radio. Pondremos tierra de por medio entre ellos y nosotros. Parece que nos han oído. Nos envían a más o menos. ¿Dónde se encuentra? Voy a la cocina. ¿Por qué? Casi he llegado. Será mejor que busque dónde esconderse. Se le acercan muchos tipos. ¿Cuántos? Mierda. Demasiado. La madre que... Hay que esconderse ya. ¡Mierda! ¡Levántelo! ¡Escóndase aquí! ¡Rápido! Lo gana aquí. Estamos en camino. ¡Abajo! ¡Agáchese! ¡Baje la radio! ¡Shh! ¡El ruido venía de ahí! ¡Revisen las esquinas! ¡No dejen nada a la suerte! ¡Rodrigo! ¡Mira ahí! ¡Ahora mismo! ¡Cállate! Ok, ya sé. Seguro que habrá más. Vale, se han ido.